La palabra Evangelio quiere decir buena noticia. Los Evangelios contienen, por tanto, las buenas noticias que Jesús nos ha traído y que conciernen nuestra felicidad, nuestra madurez humana. Por eso todo el Evangelio hay que leerlo siempre con esta óptica de la buena noticia, incluso las páginas que pueden parecer más extrañas, como la que comentamos en este domingo tomada del Evangelio de Marcos, el capítulo 13. Es un capítulo donde Jesús ha dado una enseñanza muy importante a su comunidad que tiene que saber interpretar en la historia los acontecimientos, saber dar siempre un significado positivo a lo que va sucediendo. Y dice Marcos, ahora bien, en aquellos días, después de aquella angustia, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en el cielo vacilarán. Si tomamos al pie de la letra estas palabras de Marcos, uno puede pensar que el evangelista estuviera describiendo una especie de fin del mundo con estos astros que caen del cielo, que se oscurecen. Nada de todo eso. El evangelista ha usado, en primer lugar, un lenguaje profético y siguiendo la mentalidad de aquel tiempo, la manera de entender un poco toda la historia y el mundo de aquella época en la que los astros del cielo, en particular el sol y la luna, eran considerados como divinidades, el sol, Dios, y también los poderosos eran vistos como astros, como estrellas, que estaban en ese nivel tan importante para poder dominar mejor a la gente. Pues bien, Marcos está, Jesús está dando a su comunidad una vez que ha anunciado la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, que eso, claro, una tribulación, una angustia, aquellos días tienen que ver con toda la destrucción de Jerusalén, pero que eso va a traer algo nuevo en la historia, va a ser el inicio de una etapa, de una etapa nueva en la historia, en la que se van a ir apagando, oscureciendo, todas las falsas divinidades, todo aquello que la cultura antigua proponía como valores que no se podían de ninguna manera atacar, irán poco a poco cayendo. ¿Cuándo se va difundiendo la buena noticia del Evangelio? De esto se trata entonces. Con la caída de Jerusalén, la comunidad se liberará de todo un pasado muy unido a esa tradición judía y se comenzarán las comunidades a difundir por todo el Mediterráneo, a ir proclamando la buena noticia del Evangelio. Pues bien, a medida que esa buena noticia se vaya proclamando, se van a ir oscureciendo o apagando las falsas divinidades y con ellas van a caer también los poderosos que se escondían en esas falsas divinidades para poder justificar su poder. Hay una página también importante en los profetas, en el profeta Isaías, donde la sátira del rey de Babilonia, donde se compara con un lucero de la mañana, con una estrella del cielo y se dice que ha salido así, tan alto, para luego caer en lo más bajo. Ese es entonces el destino, dice Jesús, que les espera a los poderosos, de ir cayendo uno detrás de otro. Los imperios, también lo dice el profeta Daniel, los imperios son como colosos, como estatuas que tienen los pies de arcilla. Son muy potentes, pero le falta la base, por lo cual la caída está ya anunciada. Antes o después van a derrumbarse, van a ir perdiendo su poder y su gloria hasta desaparecer completamente. De eso se trata entonces, de entender la historia con esta visión nueva que los poderosos no forman parte del plan de Dios, sino todo lo contrario, se oponen a ello. Por eso, a medida que se vaya difundiendo la buena noticia del Evangelio, a medida que las comunidades proclamen este anuncio de liberación y esta propuesta de vivir de una manera nueva las relaciones humanas y de construir esa sociedad del reino, pues todo lo que tiene que ver con divinidades falsas va a ir oscureciéndose y todos los que ansían el poder, que se quieren poner por encima de los demás, pues no van a tener ninguna credibilidad ni ningún apoyo. Por eso, el Evangelio, después de este anuncio fuerte, pero al mismo tiempo que da coraje, que da esperanza, los imperios, los poderosos, tienen los días contados, dice Jesús, y entonces verán llegar al hombre entre nubes con gran potencia y gloria, y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, del confín de la tierra, del confín del cielo. La caída de los poderosos, el oscurecimiento de las falsas divinidades, de los falsos valores que dominan al ser humano, significa una victoria de esa humanidad que Jesús ha propuesto con su vida y con su palabra. La llegada del Hijo del Hombre son las victorias que en la historia se van a ir sucediendo a favor de todo aquello que sirve para aumentar la dignidad humana, todo aquello que se mueve en esa dimensión de lo humano. Por lo cual Jesús está invitando a sus discípulos a tener confianza, a no ser nunca cómplices de esos sistemas de injusticia que quieren ponerse por encima de los demás para dominar, sino todo lo contrario, de identificarse con el modelo de humanidad, con ese Hijo del Hombre, con ese hombre completamente realizado, que da la posibilidad de alcanzar también a los que le dan su adhesión esa misma plenitud. Y la llegada del Hombre significa reunir a todos aquellos que se han fiado de su palabra. El Hijo del Hombre, esta presencia del humano y esta presencia del Señor en la historia, no viene para condenar a los malvados o para juzgar a nadie, sino para reunir a los que se han fiado de su palabra y han sido capaces también de ponerla en práctica, de actuarla con sus propias vidas. Y Jesús sigue con la enseñanza diciendo a sus discípulos de la higuera, aprended el sentido de la parábola. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que esas cosas están sucediendo, sabed que está cerca a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo eso se cumpla. Jesús infunde valor, da coraje a los suyos. Una comunidad pequeñita que de frente, delante de grandes imperios, se puede sentir impotente y que no valga nada. Todo lo contrario, lo dice Jesús. Hay que aprender de sus palabras y de esa parábola que tiene que ver con la llegada del reino. La parábola alude a ese cambio que va a suceder en la historia cuando el reino se va a quitar a aquellos que lo explotan y va a ser dado, la parábola de los agricultores homicidas, y va a ser dado a un pueblo que realmente lo pueda hacer fructificar bien. Pues Jesús está diciendo a los suyos, ese reino está ya a las puertas. Esa realidad nueva se está ya construyendo, está ya naciendo. Es la aurora de una etapa nueva en la historia. Por lo cual los discípulos tienen que tener esta confianza y saber que no va a pasar esa generación. Claro, todo esto va a suceder con la caída de Jerusalén, con la destrucción del templo, que los discípulos pensaban que iba a ser el momento en el que Dios iba a intervenir de una manera prodigiosa y en cambio nada de todo eso. Lo que se trata es que la gente colabore. Lo que se trata es que ninguno dé adhesión a sistemas de muerte, sino que se ponga siempre de la parte de la vida. Y acaba entonces el texto diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cambio, en lo referente al día aquel o a la hora, nadie entiende, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, únicamente el Padre. Todo pasa en la historia, todo va a ir poco a poco cayendo, si no forma parte del plan de Dios, y lo que queda siempre en pie es ese plan, esa palabra, esa palabra de Dios que Jesús ha llevado a su plenitud, que no va a pasar nunca porque tiene que ver con la felicidad humana. Jesús invita de nuevo a la confianza diciendo que cuando sucederán estos momentos de crisis, no hay que asustarse, ni hay que estar tampoco en ansia pensando cuándo va a suceder esto, sino que hay que fiarse del Padre, que Él es el que lo sabe, el que conoce, Él sabe cómo la historia se está desarrollando. No hay que preocuparse por el mañana, sino que hay que vivir el presente, siempre trabajando con ese Padre que hace nuevas todas las cosas.